presentamos la generación de series dsm vs 90 132 kilovatios la última gama de productos lubricados en aceite de garden denver se trata de compresores desarrollados con un enfoque en el bajo costo de propiedad entregando caudales de entre 5.1 y 24.5 metros cúbicos por minuto a presiones absolutas de 5 a 13 bares estos modelos representan una fusión de lo último en eficiencia energética y tecnologías con una fiabilidad de ingeniería de diseño alemana fabricación que resulta en un compresor que brinda con fiabilidad y hasta 6% de eficiencia mejorada sobre anteriores modelos equivalentes la nueva serie es mbs emplea tecnología de motor premium con auto engrasado que garantiza un óptimo rendimiento en todos los compresores maximiza su vida útil y minimiza el tiempo de inactividad su nuevo sistema de alta eficiencia con extremo de aire tiene filtros de aceite integrados y válvulas que significan menos componentes externos en tuberías que requieren menor espacio físico y eliminan el riesgo de fugas los compresores tienen un notable tamaño reducido de sólo 32 metros cuadrados la pantalla táctil a color ts es de fácil operación el controlador del compresor es fácil e intuitivo estos modelos tienen una variedad de opciones y actualizaciones de ahorro de energía que se pueden acoplar a motores y es cuatro para una eficiencia aún mayor seleccione un modelo de velocidad variable que incorpora nueva tecnología inverter que garantiza un rango de regulación más amplio y hasta un 30 por ciento de ahorro de energía también disfrute del ahorro potencial por elegir la recuperación de calor integrada como parte de la construcción de control remoto del compresor que tiene el icono de garden denver este equipo cuenta con monitoreo de detección temprana de anomalías y fallas más graves respaldados por una protección de 10 años siendo esta marca líderes en la industria esa es la nueva serie sm vs 90 132 kilovatios del compresor lubricado con tecnología al siguiente nivel y